Y este es el sabor de los carnales del fuego Las mujeres todas, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas, todas en general Todas en general, todas en general Todas en general, una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea ¡Ey! ¡Ey! Una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, vencelo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arrupo pie cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, yo no sé lo que quiere el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, yo no sé lo que quiere el negro Vente, vamos a bailar La sopa de caracol Vamos juntos a mover La sopa de caracol Con la cintura muévela Con la cadera muévela Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Vente, vamos a bailar La sopa de caracol La sopa de caracol Vamos juntos a mover La sopa de caracol Con la cintura muévela Con la cadera muévela Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si tú quieres bailar Solamente la puntita Solamente la puntita Solamente la puntita Es la puntita del pie Solamente la puntita Solamente la puntita Solamente la puntita Es la puntita del pie Yo tengo una puntita, la punta, la patita, bonita, brillantita y mírala como se mueve Yo tengo una puntita, la punta, la patita, bonita y brillantita y mírala como se mueve Se mueve para adelante, se mueve para atrás, nunca se queda quieta, yo sé que te va a gustar Se mueve para adelante, se mueve para atrás, nunca se queda quieta, yo sé que te va a gustar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Mete y saca, mete y saca Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena cuando ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena cuando ya está madurita Quisiera saber qué comes, o qué te pones güerita Estás como que eres mami, como que eres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás cayendo de buena mamacita Te estás cayendo de buena mamacita Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un manja y un agasajo Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Eres todo un cromo, un manja y un agasajo Manzana dulce fue la que le dio a Adán La que le dio a Adán, la que le dio a Adán Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Dulce manzana fue la que le dio a Adán La que le dio a Adán, la que le dio a Adán Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Manzana dulce fue la que le dio a Adán La que le dio a Adán, la que le dio a Adán Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Dulce manzana fue la que le dio a Adán La que le dio a Adán, la que le dio a Adán Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Música 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 Música